¿Qué es el Consejo Rector de la Escuela de Gobierno? Nos hemos reunido con el Consejo Rector de la Escuela de Gobierno, que está conformado por el Ministro de Seguridad y Justicia, por tres legisladores, la Secretaria Académica, que es la Secretaria de Gobierno y Justicia, y hemos expuesto la modalidad de trabajo de la escuela, hemos expuesto sobre posibles programas de formación, y es el Consejo Rector quien va a terminar aprobando cuál es la currícula que se va a hacer este año, y ya estamos pensando también en la currícula del año 2018. Las personas que están interesadas y que hasta ahora se han venido preinscribiendo para la escuela con éxito, lo han hecho a través de la página web, que es www.escueladegobierno.tucuman.gov.ar. La Escuela de Gobierno va a ir armando programas de formación en relación a esos temas. La verdad que va a ser algo muy importante porque están integrados todos los gremios, están todos los partidos políticos y las tres universidades principales que nosotros tenemos en Tucumán. Todo esto va a dar un dinamismo y también van a participar todos, como sindicatos, como gremios, van a participar con un cupo también de gente, que es lo importante de darle la participación y darle la oportunidad a nuestra gente, nuestros dirigentes, que se perfeccionen. La Escuela de Gobierno va a tener programas de formación que consisten entre programas de una o dos jornadas hasta programas de formación de dos años de duración. Por eso es muy importante que las personas que estén interesadas en formar parte de la escuela, se preinscriban a través de la página web porque es a través de la información que ellos nos dan en esa preinscripción que nosotros generamos luego la oferta.